Hola amigos, un día más. Estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado, Ramón. Aunque hoy no sea martes, sino los martes es el día que usamos para analizar la situación mundial y nacional. El martes pasado tuvimos otro invitado diferente y hoy vamos a hablar de cómo está el mundo alrededor. El domingo pasado, bueno, viernes, sábado y domingo hubo elecciones en Rusia. Rusia es un país enorme con no sé cuántos usos horarios, que es desde la parte europea hasta el mar Pacífico. Es decir, es un lugar bien grande. El territorio es el más grande del mundo. El territorio, en terreno, no en población. Luego, bueno, es que hay una zona muy poco habitable, que es toda la zona norte, que es muy frío y hay muy poquita gente. Pero es un país con una población grande y con una diversidad grande. Y, claro, estábamos hablando antes de empezar el programa, cómo la imagen que nos vienen a dar de Rusia está infectada. Es decir, hay una manipulación interesada con respecto a Rusia. Putin no es una ursulina, es decir, él viene de la KGB y con unas maneras de hacer que tienen que ver con la idiosincrasia de Rusia. Pero tienen unos valores, todavía en Rusia hay unos valores que se respetan. De hecho, aunque es una autocracia, podríamos decir que es mucho más suave que lo que fue. Es decir, que ha ido democratizándose, en cierta manera, y ha ido transformándose en más, bueno, más amable. Si es que se puede decir esa palabra que tampoco es la más correcta. Pero, siendo una autocracia, resulta que manifiesta claramente una defensa de los principios y valores tradicionales es que en Europa estamos vendiendo y dejando que se perviertan. Y estamos hablando de la familia, estamos hablando de lo que es la defensa de la fe, de la tradición religiosa y de la patria. O sea, es tan claro que Rusia cierra filas férreamente en torno a su patriotismo y ahí ya se ha demostrado que primero no les obligaban a ir a votar a los rusos. Y de hecho, la participación ha sido gigantes, cada un 80 y tantos por ciento. ¿Dónde está el otro 20 y tantos? O el otro 20 por ciento no ha ido. Y no les van a meter en la cárcel. Ni les van a sancionar. Cosa que no pasa en algunos países que están muy respetados y que es obligatorio votar, salvo una multa gordísima. Entonces, sin ánimo de defender a Rusia, pero siendo más ecuánimes y proporcionales. No se le puede demonizar a ese país como se está haciendo de una forma vergonzosa. Como si fuera el enemigo número uno del mundo. Y es mentira, no lo es. Y todo para poder alimentar, seguir alimentando una guerra mediática y estratégica económica de la CIA, de la OTAN y de las Siete Hermanas Petroleras y toda esta historia. Y el mismo Putin declaró que, en una entrevista interesantísima que hizo un periodista norteamericano, que de ninguna manera él tiene pensamiento de invadir Europa. No tiene ningún interés. Ningún interés, salvo que cuando usted atacaría a otros países que están en limítrofes, como Moldavia, creo. O algo... No, Lituania, Estonia... Estonia, no, pero también Moldavia, ¿no? Que es el que está más cercano ahora, ¿no? Moldavia es al sur de Ucrania. Ah, sí, bueno. Sí, Rumanía, tal, está a orillas del Mar Negro. Sí, pero en cualquier caso entra dentro de las... Me parece que la pregunta era a Moldavia, ¿no? Porque... Y que de ninguna manera... ¿Cuándo usted atacaría? No, no. No, cuando sufriríamos nosotros, cuando sufriríamos nosotros un ataque de poner en peligro nuestra nación. Entonces, es todo mentira. Pero, ¿qué es lo que está tramando Satanás y el nuevo orden mundial con todo esto? ¿Queriendo infundir un pánico de una tercera guerra mundial? Es que parece que quiere una tercera guerra mundial. Pero no, Rusia, dice, están queriendo forzarnos a una tercera guerra mundial. Nadie querría eso, dice Putin. Nadie lo querría. El mensaje de Putin es así. Es decir, los pasos que está dando la OTAN nos llevan hacia una tercera guerra mundial. No es que yo la quiera, pero parece ser que ellos sí la quieren. Ese es el mensaje que lanza Putin, ¿no? Diciendo, mire, yo advierto que no vayan por ese camino porque es un camino peligroso. Que nadie quiere, además. Pues dice, nos enzarzamos en una espiral de más confrontación y es peligroso. Es mejor ir en una espiral de pacificación, de rebajar los tonos. Ese es el mensaje que da Putin. ¿Cómo es posible que Alemania esté dando educación a los niños para prepararse para la guerra? Ahora, ¿cómo es posible que ya varios países como, me parece que Dinamarca y otros, incluso Alemania, se plantean otra vez el servicio militar obligatorio? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues está lo que ya mostramos como revelación profética, que los diéredos de hierro de Europa, como parte de la última bestia, del último anticristo, con los diéredos de barro, los árabes, pues resulta que se está consolidando y en esa profecía entraba que pronto tendrán su propio ejército. ¿Y qué mejor manera de tener un ejército rápido que con el servicio militar obligatorio? Porque un ejército de voluntarios profesionales, primero, es carísimo. Segundo, no son tantos los que están dispuestos a ir a dejarse matar, ¿no? Y entonces, de la misma manera que ha conseguido la OTAN, que los países miembros de la Comunidad Económica Europea alcancen o pasen el 2% de su PIB en inversión armamentística. Claro, eso, fíjate, todas las fábricas de armas americanas, lo que se han forrado y se están forrando. Pero entonces Europa dice, pero vamos a ver, ¿qué futuro hay de depender y depender de Estados Unidos si Estados Unidos cae? O si la OTAN, pues desbarra y nos involucra en sus desastres. Y además, inteligentemente, con ese porcentaje, vamos, es tan gigantesca esa cantidad económica que tendrían un ejército y un armamento mucho más poderoso que el de la OTAN. Esta es la realidad. Y van hacia eso. Igual que van hacia una banca federal, un banco central que no es el que hay, un banco central europeo, sino un banco que pueda emitir sus bonos y que pueda realmente ser el banco de todos los países europeos. Estaban entrevistando el otro día a uno de los dirigentes, que creo que va a ser, que le habían nombrado el presidente de la Asociación de Productores de Vehículos de Europa, un español, y él decía, mire, actualmente la tecnología, y para la guerra tiene que ver también, la tecnología de los vehículos automóviles, el puntero es China. Claro, Estados Unidos tiene también tecnología punta, pero Europa no la tiene. ¿Por qué? Porque ha hecho dejación. Que trabajen otros, nosotros como tenemos tanto dinero, pues que otros trabajen. Y actualmente Europa se encuentra con una deficiencia en esa tecnología punta y que tiene que buscar, y eso supone dinero para I más D. Y si dejamos que los demás hagan un avión de guerra, tiene una tecnología, vamos, súper avanzada, un carro de combate, necesitan una tecnología súper avanzada. Y a pesar de que se supone que la Fórmula 1 es europea, que va, la tecnología es asiática, y Estados Unidos tiene también su parte, y si Europa no va al ritmo que tienen que ir los demás, se queda atrás, dependiente de otros. Y eso es algo con lo que tienen que luchar. Sí, pero bueno, vuelvo a decir, no solamente es un plan de estrategia económica, no, esto va mucho más allá. Este es el nuevo orden mundial que va a tener como núcleo en Europa, porque salió de Europa. Hay que entender que Estados Unidos no tenía masonería ni nada, tenía indios hace 250 años. O sea que, en realidad, fueron los banqueros europeos, especialmente los Rothschild y los Rockefeller, etc., los que se presentaron en Estados Unidos para dominar la economía y llegar a dominar a la banca federal, que depende, que es privada. Y ya dijo un presidente, hemos entregado el país, hemos rendido el país por el dinero, hemos rendido el país al dólar, ¿no? Desde el momento en que los banqueros han conseguido endeudar, endeudar, endeudar a los gobiernos que no se sacian de préstamos y préstamos para conseguir votos haciendo sus obras faraónicas populistas o para el quintalismo de los funcionarios y toda la historia política que realmente... Y pingad huetrus, ¿no? Sí. Y sale el triángulo... Y sale el triángulo mason y el ojo, que claro, esos son los Illuminatis y ahí está. Pero a lo que me refiero, que el plan es el dominio del mundo, eso está bien claro, ¿no? Y de hecho, todos los proyectos que van saliendo del Club de Davos y del G7, el G20 y del Banco Mundial, del Banco... Del Fondo Monetario. Del Fondo Monetario, etc. Pues son lo que ya no es globalización, sino mundialización y el reseteo. Entonces, pareciera que en esa desesperada obsesión diabólica del Tánatos de eliminar dos terceras partes de la población mundial, pues hoy una guerra, una tercera guerra mundial sería jugada perfecta, que al final sucederá, claro. Lo que pasa es que no será de la manera que se está planteando, de dos bloques, ¿no? Sino que... Pero claro, entonces, el problema es que si quieres quitar dos terceras partes de la humanidad, la guerra tendría que estar como base o como lugar de guerra tendría que ser Asia, que es donde están las dos terceras partes de la humanidad. Bueno, es que ya se está cociendo. Pues tenía que ser India y China, y sin embargo ellos hacen bloque, ¿no? Sí, pero sin embargo lo que pasa es que el miedo que se tiene a China es tan grande, primero porque imagínate qué país puede mandar 100 millones de soldados. Solo hay uno en el mundo, que es China. Bueno, esta India tiene ahora más gente, pero no tiene poder económico. Pero no tiene un poder bélico ni económico, ¿no? Entonces ni tiene un ejército en esas dimensiones. China tiene un ejército inmenso desde hace décadas y va creciendo y creciendo. Y además esa es la profecía. La profecía es que 200 millones que vienen del este, o sea, para atacar el conflicto mundial, ¿no? A Jerusalén, a Israel. Entonces yo lo que pienso es que se está cociendo de la forma más maléficamente, infernalmente. Ahora sale la luz que China está reivindicando las aguas de Filipinas. Es el mar de China, el nombre es el mar de China. Y entonces ya está diciendo a Estados Unidos que va a defender a Filipinas. Pero ¿qué tiene que ver? A Filipinas le pertenece a Estados Unidos. Claro que fue colonia de Estados Unidos. Se lo roba España. Que se lo roba España. Con una masacre que hicieron los americanos a los últimos de Filipinas. Bueno, la historia no es nada honorable. Solo la historia del Evangelio y sus mensajeros es honorable, ¿no? Y se está cociendo porque con Rusia no pueden, no pueden de ninguna manera. O sea, mira que la han intentado pisotear económicamente y resulta que su PIB crece más que el que crece en Europa. Es decir, primero intentaron asociarlo. Que es lo que hace el diablo, ¿no? Primero intenta asociarte. Si te resistes, te atacan. Ese ha sido el gran problema de Rusia. Que no entró por el aro del nuevo orden mundial. No, no, no aceptó y menos. Es que en ese aro, tú imagínate lo que yo descubrí en Uruguay hace muchos años. Por boca de un ministro del gobierno. Que el Fondo Monetario Internacional no daba préstamos a Uruguay, que estaba en necesidad de financiación, si no se implantaba el aborto. Esto es tremendo. Y el matrimonio ahí. Entonces, bueno, pues, claro, los que no tienen escrúpulos y que están desesperados y no encuentran solución para cubrir con sus presupuestos y sus compromisos políticos de campaña, que nunca cumplen, pero bueno, por lo menos, lo más aproximado, pues, pues, acceder y acceder, ¿no? O sea, van actuando en esa imposición. Es una imposición. Y como China, por ejemplo, no entra por esa imposición, ni entra tampoco Rusia, pues, bueno, ha habido que eliminarla, porque además siempre está el mamón como el jefe del Olimpo, ¿no? De los dioses satánicos, ¿no? Y entonces, si no entras en el plan global, económico, del petróleo y del gas, que todavía... Y ahora el litio y el... Claro, y del oro y de los diamantes y tal, pues, entonces, eres un competidor muy fuerte. Y hay que anularte, hay que machacarte. Y eso es lo que ha pasado en realidad. Esto tiene un trasfondo más vulgar y repugnantemente codicioso que es lo de siempre, la reto, lo mal, es el amor al dinero, ¿no? Y yo creo que en esta situación el desgaste ha sido tan grande que ya se empieza a plantear lo que dijo el Papa, de que... Sí, el fin de la guerra en Número. Que levantara la bandera blanca. Y están histéricos diciendo, ¿cómo? ¿Vamos a permitir que gane Rusia la guerra? No es que no lo vais a permitir, es que no podéis evitarlo. Porque hay de vosotros que... Si es que dicen, dicen, dicen locuras como Macron, a ver si tenemos que enviar soldados a Ucrania para apoyar la guerra, vamos, todo el mundo se le echó encima, dicen, ¿te ha ido la olla o qué? Eh, pues esta es la situación histérica de no haber conseguido doblegar a Rusia, porque no saben quién es el oso del mundo. Rusia es el oso del mundo. Y se pone de pie y está profetizado que se levanta las garras y empieza a desgarrar. Así que como le provoquen, sí que va a desgarrar. Que ese es el gran problema. ¿Eh? Y la profecía habla de que se... de que devora tres costillas. Eso va a llegar. Sí. Si la OTAN consigue provocar a los para acusarle de agresión a la OTAN, cuando es... Tú sabes, es como lo de la destrucción de los conductos de gas ruso. No fue una provocación... Imagínate tú que los enemigos de Arabia saudí le boicotean todos los conductos de petróleo y se los destrozan, por ejemplo, los de... los de Qatar, o sea, los de los Emirates o los que sean, ¿no? Pues imagínate tú la reacción. Sería terrible, ¿no? Bueno, pues Rusia ha soportado primero porque no están en su territorio, aunque son sus conductos. Y son conductos también en común con Alemania, que es la que recibe ya el gas por esos conductos, ¿no? Pero Alemania, como está completamente ya prostituida, porque es la que está preparando, pues parece que no aprende de dos guerras mundiales. Y perdió las dos. Y perdió las dos. Y está preparando una concienciación de guerra mundial, como si... hay que prepararnos, como si... pues va a ser inminente, como si Rusia es el monstruo devorador. No es cierto, van a conseguir que lo sea. Igual que le han provocado, porque para mí, sin ánimo de esculpar a Putin en su invasión a Ucrania, ha sido una provocación constante. porque la guerra estaba antes de qué época. Ya había guerra en Ucrania contra los rusos ucranianos. Entonces, y los masacraban los ucranianos a los ucranianos rusos. Entonces, bueno, pues que haya intervenido para defender a la población rusa que pidió ayuda, claro, como es lógico, ante una... un abuso terrible y una masacre con esas huestes hitlerianas que hay en Ucrania. Esto está clarísimo, que nadie se olvide. Hay unos ejércitos crueles que matan, violan, no tienen, son verdaderos demonios con la esvástica. Y... Y bueno, pues... Yo creo que si ese ejército del que acabó muerto en un vuelo porque se rebeló contra Putin el Wagner, ¿no? Era cruel también, implacable, acostumbrado a meterse en revueltas en África, en distintos países, mercenarios, mercenarios descarados, ¿no? Pues... estos otros son todavía mucho peor. Eso está demostrado, ¿no? no es una cosa nueva y si no, pregúntaselo a algunos ucranianos que están en España. Y... vamos a ver, gracias a Dios, una etapa de... de... previstito de... bueno, de paz, de tratado, de lo que se quiera llamar, de acuerdo y... y por tanto será un tiempo de restauración en Ucrania en el cual estamos muy involucrados porque estamos en nuestro ministerio por todo el país. Sí, nos comentaste que va a haber una reunión importante en Varsovia, ¿no? Sí. para planificar lo que va a ser el futuro de la restauración, es decir, de participar en la restauración. Nosotros no vamos a restaurar Ucrania, pero sí participar desde el punto de vista espiritual y llevando pues más ayuda humanitaria en el tiempo de la posguerra, ¿no? Porque va a haber mucha hambre ahí también. Sí, si Dios quiere, el mes que viene tenemos un encuentro de ministros del Evangelio en Polonia y otro en Ucrania, en la zona frontera con Ucrania y probablemente en Kiev también. No, con Polonia. la zona frontera con Polonia dentro de Ucrania que es donde tenemos porque son los dos son los dos campamentos un campamento que tenemos con comedores sociales y bueno y hogares y el colegio para los huérfanos de guerra, etcétera, en la zona que es frontera con Rumanía, pero ahora este otro campamento está en la frontera con Polonia, ¿no? y esperamos que el Señor nos dé la gracia de formar una cohesión entre ministerios evangélicos y también con la la aprobación de de las autoridades políticas y sociales oportunas que estén que quieran bendecir esa esa acción completamente sin interés como es el amor. El problema de Polonia ahora es quien está gobernando ahí, ¿no? Que es ha sido puesto para calentar el ambiente el este trans, ¿no? Tras o como ese truso. Sí, lógico, Polonia estaba empezando a ser un peligro desde el punto de vista ideológico como lo es Hungría como ahora va a ser Francia y como bueno vamos a ver una como ella se ha manifestado en Portugal y en Italia y con las elecciones europeas se va a ver se va a mostrar bien claramente el giro que va que va a dar toda esta mecánica de los verdes los verdes se van a ir a pique que son los que han logrado junto con el apoyo de los socialistas y de los TPP seducidos o convencidos o interesados o no sé qué o miembros de la masonería también o miembros de la masonería pues que han ido estableciendo a gran velocidad la agenda 2030 entonces y están ahora siendo cuestionados por los ciudadanos europeos especialmente los agricultores han dado una reprimenda fuertísima porque vamos solo faltaba eso que vayan a hacer acuerdos a Sudamérica para que nos traigan todas las verduras y frutas de Sudamérica además de las de Marrocos porque las de Marrocos no tienen suficiente producción para poder alimentar a la vieja Europa entonces y eliminar dejar dejar a la naturaleza libre de influencia humana para que los monos puedan volver a a cruzar la península ibérica sin tocar el suelo sí sí que eso dicen que en la época los romanos era así sí era todo árboles pero el asunto es que como Dios está en control de todo y Dios es el que levanta y el que derriba y el que pone y quita pues viene un viene un cambio viene en respuesta a las oraciones de los hijos de Dios que es lo que estamos haciendo orar y orar segundo en manifestación de de un una prórroga de gracia para que se salve más gente y y eso es lo que va a suceder que podemos tener una etapa este convencido de más libertad espiritual para evangelizar discipular y para establecer el reino de Dios y su justicia hasta que las que el Señor pues quite el el obstáculo al maligno que es y y cuando el que lo detiene que es el Espíritu Santo deje de detenerlo se levantará el iniquo para establecer el el último imperio satánico del último anticristo entonces bueno pues eso está profetizado y eso vendrá y y se acabó entonces ya no hay más opciones que que echar a correr porque se acaba la gracia hay para qué predicar si no si Dios no va si se cierra el número de los salvos hay otro conflicto que está ahí y que está también a punto de de resolverse que es la guerra de Israel bueno el conflicto de Gaza parece ser que hay la mesa en Qatar tiene está bastante avanzada Netanyahu está dispuesto a ir a Estados Unidos a mostrarles la realidad de lo que está pasando porque al final la intención o la estrategia de Israel se va a cumplir en cuanto a acabar con con jamás definitivamente y el resto del mundo va a aceptar eso como van como van que justificación pueden ser aquellos que pretendan la supervivencia de jamás como hicieron con la supervivencia de Al-Fatá en Líbano con las huestes de Arafat si que esa es otra batalla que está pendiente si pero que la salvaron la ONU salvó a esas huestes incluso a su armamento con barcos de guerra para repatriarlos para a donde los llevaron pues ya sabes se los llevaron a a Palestina pero pero después de que hicieron un masacre en el Líbano y el Líbano pidió ayuda a Israel un Líbano cristiano que que ha desaparecido definitivamente ya no hay casi cristianos ahora que yo es una es un polvorín de de Irán y de Siria y entonces ahí es la segunda parte la segunda etapa una vez que pero es curioso que son dos guerras en las que quien pierde es Europa que ha defendido al perdedor en las dos y es curioso si pero ahí hay una una semilla satánica de antisemitismo ancestral o sea que que brota porque hay una envidia feroz contra Israel por su genialidad por su éxito y su supervivencia y y por qué créeme todavía hay supuestos cristianos que creen que los judíos mataron a Jesús o sea literalmente bueno todos participamos de alguna manera pero pero no pero no fueron hasta nosotros porque murió por nuestros pecados pero no es más lo matamos todos y en realidad ninguno porque él dio su vida no es que lo matamos él no no nadie le quita la vida él la dio por nuestros pecados pero todos entonces pero saldrán toda clase de calumnias vamos a ver la caja de Pandora de las difamaciones de las calumnias sacar toda clase de culebras y de engaños y bueno van a ser usadas en plan masivo primero por los políticos ya lo están haciendo en España y encima para tapar las vergüenzas propias demostradas de 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 toda clase de felonías calumniar al que no tiene esas vergüenzas hacerlas y que es el opositor que es el que el que bueno el que denuncia el que denuncia al al perverso y vamos esto esto es lo que estamos viendo en España de una forma tan braonzosa que yo me quedo asustado porque si resulta que hay un caso de perversión de 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 las de izquierdas la la el problema lo tiene Ayuso si es otro caso diferente también lo tiene Ayuso cualquier caso de perversión es Ayuso pero esto que es pero que Ayuso es que es que ese ese un 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 empecinamiento pero tan burdo tan grosero tan grosero y tan eh eh ostinado y que que yo creo que no pueden convencer por mucho que lo repitan lo repitan y lo repitan no pueden convencer que hoy y cambiando de tema porque porque claro he visto que hay una manifestación en si ayer delante de Génova delante de Génova de un montón una marabunta de cientos de personas con carteles diciendo Ayuso asesina fuera ya y yo que sé y esto y otro esto que es porque no lo hacen en donde tienen que hacerlo que es en toda la la cúpula de Ferraz eh ahí no ahí no dejar entrar la policía ahí ya viste la cantidad si ahí está cerrado el sitio yo he ido alguna vez y está la policía nacional y te dicen si usted viene algo concreto puede pasar al sitio donde tiene que ir pero lo demás está cerrado es decir el tramo de la calle Ferraz donde está la sede del PSOE tú no puedes ir allá a no ser que tengas un motivo concreto esto es lo que se llama el abuso de poder igual que el Coleta que precintó blindó su casa de una forma tan grosera y horrible que hizo al ridículo más espantoso como un Moscovita de alto rango ¿no? pues entonces ¿dónde estamos? pues estamos en que tu calumnia que algo queda y tú miente y miente y miente que a base de repetir mil veces las mentiras pues se acabarán creyéndose ¿no? y la gente es uno también alucina qué criterio propio tiene hay mucha gente que no tiene criterio que son tan manipulables están tan perdidos que no tienen una clarividencia en nada y entonces son marionetas yo la maniobra que ha hecho el PP en el Senado me ha parecido muy inteligente porque antes de empezar a trabajar el tema de la ley de amnistía en el Senado han presentado un problema de conflicto que debe ser que saldrá como sea pero que va a dilatar más que la ley vaya adelante una ley que está cada vez que pasa el tiempo queda más en entredicho ¿no? porque ahora todas las entidades que no han querido que den su parecer todas las las entidades de consulta que tiene el Estado para para que las leyes vayan por buen camino que el Congreso no quiso no quiso tener dictamen de ellas ahora saldrán pero antes de eso está este asunto de la de la bueno del conflicto de competencias porque entienden que hay una 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 modificación del 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 ¿cómo es? de la Constitución por la puerta de atrás sí por la puerta de atrás sí lo cual significaría que necesitarían dos terceras dos terceras partes de los diputados para aprobar un cambio de la Constitución ¿qué es lo que este? y luego un referéndum este Consejo de Venecia o este es lo que un poco dictamina bien claramente pero luego vienen los ministros y dicen que que el Consejo de Venecia aprueba totalmente y que es transparente y que es que es que vamos se les llena la boca con la con la mentira en una ya de forma grosera no ayer una ministra la ministra de igualdad se puso a gritar como loca es como si de repente tendrían que llevar ahí los loqueros con la camisa fuerza para atarla y sacarla del Congreso y la presidenta no la cortó la presidenta del Congreso y luego parece ser que esta mujer al diputado que le había hecho la pregunta le pidió perdón pero de forma privada claro porque cuando alguien se sale de su es que se puso histérica perdió los nervios vamos solo le faltaba subirse a la a la mesa de de su descaño ahí encima y afilar las uñas recordaba la pasionaria en el en el Congreso cuando la República que amenazaba desde desde el bueno ella desde desde la tribuna del Congreso a los a los que no eran o no pensaban igual que ella no se amenazaba de muerte eso es el supremo orgullo ciego de creerse con toda la razón y la falta de dominio propio porque porque se les escapa lo que hay en el corazón hasta ahora esta mujer estaba manifestando una una actitud muy benevolente y y hacía las cosas desde otra perspectiva es la sustituta de la la sucesora de de Irene Montero y entonces estaba dando una imagen muy diferente y ayer se manifestó lo que hay en su corazón sí y eso es lo que está creciendo y creciendo cada vez más y venga a repetírselo el el ministro este 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 vallisoletano pues pues vamos Oscar Fuentes bueno sí que no quiero ni mencionar su nombre porque para qué y esta era la la segunda en el ayuntamiento era parte del equipo del ministro de claro forman un tándem no pues este hombre también es es que es no 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 se puede concebir no es es indigno es indigno totalmente y es impensable es sorprendente uno se queda se queda asombrado dice da vergüenza propia decir esto que es o como pueden estar ahí ocupando esos asientos y representándonos a todos los españoles ¿no? y ahí está también la jugarreta que parece ser que puede intentar que el puestemonio que venga y se presente en España hoy me parece que ya sí sí hoy dijo que el jueves iba a proclamar su decisión y hoy es jueves y parece ser que ha decidido presentarse como candidato a la Generalitat la presidencia de la Generalitat de Cataluña y que plantea la posibilidad bueno eso lo hace lo hace hoy en la frontera en Francia en la frontera con Cataluña en un en la Cataluña francesa la Cataluña que también reivindican desde hace tiempo igual que los vascos reivindican el Euskadi francés pero que es desde donde metieron las urnas para su golpe de Estado y las papeletas etcétera y ahí en un acto en un acto con sus más allegados más fanáticos allegados pues se va a proclamar su candidatura pues eso en una forma soberana y desde ahí ese es donde pretende pasar la frontera a España con con su séquito de cientos de seguidores no sabemos cuántos sobre un burreto y con palmas y ramos como si fuera el gran profeta no no podrá venir sobre un rorro y descapotable porque no lo tiene ya lo tendrá si le consigue la porque este es de los que va en plan faraónico ¿no? forma parte de la vieja derechona ladrona y dominante y vamos dictadora de Puyol o sea que no es no vamos a engañarnos ¿no? y y entonces pues se va a presentar a ver como diciendo a ver que me detengan y claro ¿qué va a hacer Sánchez si el juez no se achanta que no creo que se achante después de años y años de sufrir que manda un un euro informe de reclamación para que lo que lo 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 repatrien a juicio y y ha sufrido la humillación de Bruselas de Holanda de no sé quién en todos los estamentos donde se ha presentado la reclamación la euroorden la euroorden y entonces pues yo estoy convencido de que el juez no se va a achantar no 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 ya no puede ni ni creo que tenga que sea que sea un cobarde ha sido un valiente todos estos años porque es que nosotros tenemos jueces que tienen un prestigio a nivel europeo y que y que han participado en en los estamentos más importantes judiciales a nivel europeo y han estado bueno o han participado en 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 casos porque el los tribunales europeos se alimentan de los jueces de los países los los jueces de más criterio de los países que son miembros y y entre ellos los jueces de la audiencia nacional de España y del supremo han estado participando en esas y de hecho han escogido a uno de estos jueces que es íntegro y que es vamos claro contra la amnistía y contra la independencia lo han escogido para tutelar la inspección sobre el 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 despilfarro o la mal uso o el la malversación o la malversación de los fondos europeos a uno de esos jueces han escogido en Europa ¿no? en cualquier caso bueno yo estoy convencido de que si se atreve que no creo que se atreva porque este es un cobarde este es un cobarde y no querría estar ni 24 horas y ahora está en plan de emperador pues piensa que no puede ser que él el gran canciller de la república independiente de Cataluña pueda pueda ir a la cárcel ni un día ¿no? y no no él tiene que meter en la cárcel a todos los jueces que que participaron en el proceso estoy hablando en términos fantasmagóricos que en sus mentes están esa revancha y ahora es lo que procedería si el proceso ha sido injusto pues ahora lo que viene es procesar a los a los que les procesaron a ellos y yo creo que este no se atreve porque sabe que va a ir a la cárcel y porque además todavía no tiene certeza de que va a ser eficaz la amnistía no la certeza es justo la contraria es pero aunque pueden tener engañarse a sí mismos y estar convencidos ¿no? y que se va a publicar una vez que pase del senado después de los dos meses de demora al congreso vuelve a aprobarse en el congreso y sale en el boletín oficial el día siguiente y una vez que sale en el boletín oficial aunque sea de forma ilícita pasa al constitucional y ya sabemos en el constitucional que es lo que está preparado el constitucional no no puede intervenir de entrada iría al tribunal supremo y el tribunal supremo ya ha dicho que en cuanto le llegue el primer caso porque luego cada uno no no pero en cuanto le llegue el primer caso de de amnistía pero pero la ley ya queda aprobada entonces ¿qué sucederá? que los jueces van a tener van a ser convocados por los fiscales para ir amnistiando a todos los bueno los los abogados defensores de los claro ellos tienen todo pero en cuanto surja el primer caso eso va a ser llevado al al tribunal europeo de justicia que normalmente tardan un año año largo pero si no es el primer caso sino todos a la vez no con que haya uno el primero el primero que entre ya lo mandan y se queda paralizada la ley como el primero que entre ¿dónde? el primer la primera petición de un abogado defensor de alguien que tenga un proceso o que tenga la posibilidad de que de que le enjuicien por algo que esté en un proceso de juicio o que o que esté condenado viene a acogerse a la ley de amnistía el primer caso que entre que pues entrará si entra en vigor a las 12 de la noche pues a lo mejor a las 12 y 5 pero no lo entiendo porque si la ley de amnistía no es impugnada por el tribunal superior de justicia y o por el tribunal superior europeo pues que 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 se queda aprobada o como claro la ley se aprueba en el congreso si se aprueba en el congreso eso se publica en el boletín oficial del estado entonces un abogado que tiene un caso plantea que no puede seguir adelante ese caso porque hay una ley de amnistía que le protege entonces eso va a un juzgado va al juzgado correspondiente y ese juzgado es el que presenta esa 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 petición de a quien al consejo europeo al tribunal ese juzgado puede puede sentenciar porque son los jueces apropiados y decir bueno queda 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 aplicada la ley de amnistía en favor de este solicitante como igual que el juez puede determinar que no tiene cárcel ni condena un delincuente si hay un juez que lo que hace eso si el se puede pedir al tribunal supremo quien lo pide los fiscales el fiscal general o una cosa sin particular cualquiera que esté involucrado en el caso que esté personal personal tú fíjate que complicación pero en el momento en que llega el supremo yo pensé que la que la la mejor medida que se plantearía es que el tribunal superior de justicia europeo determine en cuanto llegue un caso tiene que ser a través de un caso no no cuando cuando esté la ley aprobada en el boletín la ley se aprueba en el en el estado español y eso queda lo que pasa es que puede ser reprobada por porque haya un caso en el que se pide al tribunal y no puede ser reprobada simplemente porque incluye una infracción contra la constitución europea entonces va al tribunal constitucional cuando hay alguien que dice no no contra la constitución europea estoy hablando del tribunal europeo es decir por ejemplo no va a aceptar nada que tenga que ver con terrorismo eso está de clarísimo en cuanto haya un caso bueno no sé si es así pero bueno y yo para mí que es un poco lo que pasa es que el consejo europeo puede una vez que se apruebe la ley si alguien reclama esa ley puede llevarlo al tribunal es que es lo que han prometido tanto vos como el PP de que inmediatamente será llevada esa aprobación al tribunal de justicia el de aquí de España primero que a su vez lo enviará al tribunal no lo mandará al constitucional sino que lo enviaría al tribunal europeo eso cuando hay un caso el tribunal es decir el tribunal supremo no puede decidir sobre si las leyes son o no son constitucionales eso le corresponde al tribunal constitucional o lo que se puede hacer es tener alguna duda y pedirle al tribunal superior de justicia europeo que dictamine sobre ese asunto y si dictamina que no es y entonces mientras deja paralizada la ley porque tiene dudas hasta que hasta que decida aclarar y cuando aclare que es anticonstitucional europeo va en contra de la constitución europea que sucede que esa ley queda paralizada queda sin efecto que es lo que entonces no va a haber ningún primer caso sino que simplemente queda paralizada la ley bueno en el momento en que se publica en el boletín oficial cualquiera igual que fue con la ley del solo si es si en el momento en que alguien dijo yo me puedo beneficiar de eso sus abogados presentan en el juzgado correspondiente su demanda de que sea aplicada esa ley que le beneficia imagínate tú que cuando llega al boletín oficial es justo cuando detienen a Puigdemont porque van a hacerlo coincidir así de claro pero en el caso de Puigdemont entonces que inmediatamente como está en el boletín oficial ya tienen que soltarle no el abogado de Puigdemont pediría que se le aplique la ley de amnistía y entonces el juez entonces el juez puede decir tengo dudas lo elevo al tribunal de justicia europeo a no ser que sea el juez adecuado pero si es el juez adecuado es un juez de rango más bajo que dice sí pero el caso el caso de Puigdemont está en el tribunal supremo porque es un aforado y además si lo ha metido en la cárcel un juez será ese juez el que determinara ya 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 bueno esperemos que Dios en su misericordia pues nos libre de esta si fuera un hombre valiente abyecta ley de amnistía si fuera un hombre valiente hubiera venido y se hubiera ido a la cárcel con el resto del equipo que estuvo en la cárcel año y medio y ahora estaría año y medio no dos años y medio tres bien el tiempo que han estado en la cárcel entonces hubiera estado con ellos como un compañero más y ahora estaría en la cárcel además este ha jugado dejando la estacada a sus contrincantes porque Esquerra Republicana es lo más abyecto para Junts odian a Esquerra Republicana porque son comunistas y ellos son derechona total y lo que pasa es que se alían con el diablo y han pactado con el propósito independentista y tal y así han sumado fuerza porque no tendrían otra opción para gobernar en Cataluña pero no porque haya ninguna afinidad respeto o de compañerismo como tú dices no, no se odian se odian pero digo que hubiera sido si hubiera dignidad hubiera sido lo correcto y donde está esa dignidad la verdad es que si hubiera dignidad no estaríamos discutiendo todo esto en cualquier caso estamos viviendo situaciones políticas en España de un descrédito total de la y el hartazgo de mucha gente que ya está diciendo esto es insoportable ya basta ya de tanta historia y tanta tontería ayer antes de ayer alguien hablaba es que los dos grandes partidos de españoles que han estado gobernando bueno se han ido relevando en el gobierno juegan al mismo juego no si bueno con distintas armas porque pues yo no he visto al PP que haya sacado a las huestes a la calle con pancartas llamando asesinos a los contencantes y gritando y rompiendo contenedores porque esto que hemos visto ayer en Génova no es más que un aviso de lo que podrán hacer porque ahí ya han aparecido esos cientos de personas como locos imagínate tú si se sigue inyectando esa malévola adrenalina criminal en lo que pueden hacer las huestes los que dicen que la calle es nuestra ya lo vimos ya lo vimos porque hubo terrorismo en el en Cataluña claro que lo hubo ya ha habido terrorismo de los progresistas en es que no es terrorismo tirar piedras a los candidatos de Vox y darles en la cabeza como ha sucedido eso como se llama es que es que y piedras botellazos y y y y de hecho Vox va va haciendo sus campañitas con una carpa carpas de estas que valen 100 euros pero bueno van y en muchos lugares se encuentran con situaciones muy 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 difíciles y eso es generar terror para que no hagan lo que están haciendo es decir le dicen si es terrorismo de baja intensidad si pero están intentando tomar las calles igual que que dicen no no es que es que como se os ocurre cuando hemos ido nosotros a evangelizar a sitios como se os ocurre salir aquí a la calle a decir lo que decís vosotros de que vais y dices nosotros creemos que tiene que haber lugares de libertad donde las personas puedan pero vamos a ver sólo faltaba eso pero bueno de momento cualquier territorio catalán vasco lo que sea es España y cualquier ciudadano español que tiene la libertad de ejercer su campaña política puede hacerlo donde sea pero en fin ahora aquí hay una yo tengo que denunciar la actuación persistente del PP de demonizar a Vox porque está conviciendo algunos medios de comunicación que antes de alguna manera no se pronunciaban como por ejemplo libertad digital que de repente se ha vuelto feroz y feroz y feroz contra Vox ¿por qué? porque no entienden que Vox no se agache se doblegue calle y apruebe y aplauda al PP y sigas sufriendo los latigazos y los escupitajos y los menosprecios y las descalificaciones del PP tiene que hacerlo por el bien de la nación pero ¿de qué vamos? entonces no son capaces de dejar bien claro que Vox no se puede fiar del PP aunque esté en 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 acuerdos en muchos aspectos en acuerdos de gobierno con los del PP y vayan más o menos llevándolo pero resulta que ¿cómo se explica que el PP pacte con el PSOE para formar la comisión central del Congreso y repartirse los puestos con un acuerdo para que no entrara el Vox que es la tercera la tercera fuerza política y sin embargo entrarán bueno hay un hay un vicepresidente que es de Vox en la mesa hay uno hay un representante pero tenía que haber dos tenía que haber un vocal que se lo dio a sumar en lugar en lugar de que con lo cual la mayoría de la mesa pertenece a izquierdas en lugar de pertenecer ¿y eso quién lo concedió? el PP el PP y entonces vos cómo puede actuar diciéndose a que le das el escaño que nos correspondía a nosotros se lo das a sumar ¿para qué? para anularnos para no dejarnos ocio para asfixiarnos que este es el tema a nosotros y a vosotros porque claro porque luego la mesa toma las decisiones en contra de lo que tú piensas la vuestra así que además si sois unos insensatos somos los únicos amigos que tenéis en este país los únicos con los que podéis contar y no tienen otra opción lo que pasa es que siguen soñando la posibilidad de ganarse al PNV como en otro tiempo consiguió Aznar y Rajoy y no sé qué pero ¿de qué vas? ayer me confesaba un analista político evangélico muy conocido dice hombre me dice yo soy votante del PP pero creo que el PP necesita gobernar con Vox que es posible que sea el siguiente gobierno que hay en España no tienen otra opción pero es posible y sería bueno que tenga que depender de Vox porque ese es el contrapeso que necesita el PP para funcionar adecuadamente para no ser un un meliflo pero digo un analista evangélico que es votante del PP y me decía eso me digo ahí no voy a discutir contigo porque creo que es así así que ¿cómo se puede extrañar el primero el PP segundo los medios de comunicación a fines que al PP porque ya a fines a Vox solamente está bueno hay si en televisión está el toro pero luego luego hay hay medios independientes pero bueno pero estamos hablando de periódicos etcétera pero no pero no de los de los poderosos no tienen no le dejan ninguna opción a Vox en ninguno de los medios y están están completamente ya viciados obsesionados Vox la ultra extrema derecha pero ¿de dónde sacan lo de extrema derecha? extrema derecha es PNV y extrema derecha es es Jones Jones está clarísimo ¿no? y extrema izquierda sí que es extremísima izquierda es Bildu y extrema izquierda es izquierda republicana y es Podemos y es sumar comunista declarada ¿de dónde y de eso no y dónde sacan lo de extrema derecha de Vox lo que pasa es que Vox es la única derecha en realidad que hay porque el PP con ese afán de ocupar el centro pues ya se ha ido hacia el centro izquierda hay muchas maneras hay algunos políticos en el PP que sí que son derecha pero pero claro entonces y se callan y no creas tú que de ninguna manera defienden a sus únicos amigos no nunca eso no lo han hecho nunca ni lo van a hacer porque darle un poco de de cancha a Vox que lo tienen como contrincante en lugar de tenerlo como colaborador si eso no lo hace ni ni la izquierda con ninguno de sus con pinches más más traidores aunque hemos visto lo que ha hecho sumar con con Podemos se lo ha destruido lo ha tirado por la ventana pero así así le irá a sumar que va a desaparecer también pero en cualquier caso es justo que vos defienda y que vos dude dude de la credibilidad de de la posible buena alianza positiva con diálogo solamente solamente cuando le tiene agarrado solamente sabe que es así y que viene bien al PP tener alguien que le amarre porque dice es que no me queda otro remedio y puede vender ese ese producto pero es que lo que no pues y eso está mal que que vos haga uso de su posible fuerza para para conseguir avanzar en sus objetivos de defender los principios y valores y yo no tengo no soy afiliado a vos ni a ningún partido pero pero tengo que ver clara la situación y creo que comete un gravísimo error y eso es lo que hizo perder las elecciones al PP el desviar la atención en lugar de centrarse de que el enemigo era era el PSOE y sus azláteres se despió en permitir que la bueno pues la presidenta de de Extremadura desquiciada se montara un espectáculo vergonzoso antivox o que el de Murcia también se se aferrara a no querer de ninguna manera y al final las dos los dos tuvieron que claudicar que vergüenza que vergüenza donde están sus principios y donde están mantener sus dichos no dichos completamente injustos y perversos pues claro vos ya no se fía no se fía es lógico y ahora con las europeas pues creo y espero que que vos tenga un crecimiento fuerte también sí antes tenemos dos más en Euskadi en País Vasco y en Cataluña en Cataluña ya vos es una fuerza con 11 diputados mientras que el PP tiene tres por lo tanto qué quiere decir el PP pretende ir dar el sorpaso al PP y dar el sorpaso a Vox es lo que pretende entiendes o sea que tiene ahí su obcecación en lugar de buscar cómo sumar con Vox en fin yo creo que es importantísimo que sigamos hablando por estas elecciones vascas las catalanas y las europeas y esperar que el señor manifieste su justicia desnude de su brazo y bueno saque a la luz siga sacando a la luz todas las barbaridades atropellos blasfemias y bueno todas las prevaricaciones y malversaciones y traiciones a a las verdades de Dios y a España y también pues que que haya justicia y que puedan ir entrando en juicios bien 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 clarividentes de los infractores y acaben donde merecen muchos de ellos en la cárcel y al menos quitados de gobernar impúdicamente así que oremos por eso para que Dios bendiga estas elecciones y despierte las conciencias de los votantes y puedan votar con discernimiento inteligencia que piense un vasco que que es lo mejor para Euskadi que gobierne Bildu venga ya que es lo mejor que gobierne PNV con Bildu por favor que gobierne PSOE con Bildu venga ya despiértense los ciudadanos pascos los ciudadanos catalanes como hicieron con el partido que está desapareciendo que es Ciudadanos en Cataluña ganó las elecciones pues que ahora miren a ver qué partidos al menos pueden ser menos perjudiciales para la ciudadanía eso es discernimiento vamos a orar para que Dios dé ese discernimiento y venga más el reino de Dios y su justicia y salgan a la luz las verdades ocultas pues vamos a orar entonces Padre bendito aunque algunos dicen solo nos queda este partido nosotros sabemos que solamente nos quedas tú que en tus manos están los tiempos Señor que no hay nada que ocurra que tú no no lo permitas como parte de tu estrategia bendita para terminar cumpliendo con tus propósitos Señor sabemos que tú dices en tu palabra que el conocimiento de tu gloria va a llenar la tierra como las aguas cubren el mar y seguimos anhelando que esto sea así Señor te pedimos de tu gracia de tu voluntad Señor que nos ayudes Señor a poder llevar adelante y poder ver Señor tu gracia manifiesta por eso ponemos primero nuestras vidas Señor nuestro ministerio la iglesia y luego la tierra en la que nos has puesto Señor en tus manos para que tu gracia se manifieste de una manera especial Señor y podamos ver tu gloria y podamos ver cómo cambian las cosas en este país Señor frente a la indignidad Señor queremos que tú traigas dignidad y frente a la maldad Señor que traigas bondad Señor y traigas paz tu príncipe de paz Señor en medio de este tiempo de de convulsión Señor que traigas paz Señor vemos esas manifestaciones que no lleven adelante situaciones de de violencia Señor sino que tu paz impere Señor y podamos ver un tiempo de de paz y de tranquilidad en medio nuestro ponemos a cada votante Señor que tiene que dar su opinión con el voto Señor que pueda ser dirigido por ti para que podamos tener un tiempo de bendición te lo pido en nombre de Jesús Amén Amén y gracias Miguel por este tiempo siempre al Señor y a ti por tus opiniones y reflexiones y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas sus familias sus trabajos Dios que Dios le bendiga